Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Dos pensamientos con el evangelio de hoy, uno por cada uno de los personajes. El primero es una fuerte bofetada a mi propia persona. ¿Cuántas veces uno actúa como el fariseo criticando a sus propios hermanos, a sus amigos, a los demás? ¿Qué es lo que hacen? Y uno que se porta bien, porque va a misa todos los domingos, porque hace las cosas que corresponde y demás. Qué fea actitud, ¿no? Y qué fuerte bofetada para mi persona el saber que evidentemente eso no es lo que corresponde. La segunda es la del segundo personaje, el publicano. ¿Cuánto necesitamos nosotros de esa purificación que pedía el leproso? Es un conjunto de actitudes que nos pide de conversión en esta cuaresma Jesús y Dios, para que seamos mejores personas, para que seamos verdaderamente convertidos en el corazón, en espíritu, en alma. Esos son los dos pensamientos que me vienen a la mente en este momento con este evangelio de hoy. Que tengamos una buena cuaresma y podamos convertirnos realmente como Él nos pide, con actitudes de verdad, desde el corazón y con actitudes que demostremos en la vida diaria a la persona que nos rodea.